Padre Estoy delante de tu presencia Pidiendo que tu favor y tu gracia Venga sobre mi vida Para poder compartir una palabra Que no es mi palabra Sino tu palabra Que no sean mis sentimientos Mis emociones Sino que sea la palabra de Dios Que hable a nuestro corazón Que la palabra de esta mañana Sea útil Nos corrija Nos muestra el camino Nos de dirección Nos hemos equivocado Tantas veces Es por eso que En esta mañana Señor Yo te pido la dirección Del Espíritu Santo Bendice a tu iglesia Bendice a aquellos que nos escuchan A través de la 97.1 FM Para toda el área metropolitana Santiago de Chile Bendice el 15.2 Televisión Para toda el área metropolitana Y bendice todas las redes sociales Que esta palabra corra Y que esta palabra sea glorificada En la vida y en los corazones De esta tu iglesia En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen? Amén Amén Así sea Hay una versión que dice Si no cargas tu propia cruz Y me sigues No puedes ser mi discípulo Yo creo que todo De una o de otra manera Cargamos una cruz Algunos se les nota Otra cosa Otros la disimulamos Pero de alguna manera Usted y yo Cargamos con cruces Algunos la llevan Con gozo Otros lo llevan Con alegría Otros se resignan A llevarla Dice bueno No hay otra ¿Qué vamos a hacer? Hay que cargarla Pero No puedo dejar de Mencionar Mateo capítulo 11 Versículo 29 Donde dice Lleva mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mi Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarei descanso Para vuestra alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga O sea Para llevar la cruz Para llevar la carga Hay dos características Que el Señor Nos pide La número uno Que tú y yo Seamos humilde Que tú y yo Seamos Mansos Eso nos va a llevar A llevar la cruz Y va a ser fácil No va a ser una carga No va a ser algo pesado El problema El problema es que Si yo quiero llevar La cruz Si yo quiero llevar La cruz de Cristo Y soy soberbio Y soy orgulloso Lógicamente Que va a ser difícil Va a ser pesado Se va a complicar Por eso Por eso Cristo Cuando el dice Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga El nos está pidiendo Primero Que tú y yo Seamos Hombres y mujeres Mansos Y humildes Humilde de corazón Que Dios nos bendiga Cuando el Señor dice Si no cargas Tu propia cruz Y me sigue No puede ser mi discípulo Con que sinceridad Cristo Expone La demanda De los que desean Seguirlo Y el lo dice Sinceramente Si usted no toma Su cruz Si yo no tomo La cruz No puedo ser Su discípulo Pero si tú y yo Seguimos El mandato bíblico De ser gente Mansa De ser gente Humilde Todo va a ser Mucho más fácil Todo va a ser Mucho más Fácil Vámonos al versículo 28 El costo De la verdadera religión ¿Quién de vosotros? Vámonos al versículo 28 Dice Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre? Diga conmigo Una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver Si tiene Lo que necesita Para poder Acabarla Son Son preguntas Cuando uno ve La escritura Cuando Cuando uno quiere Edificar una torre Está hablando De De algo grande Cuando uno mira La torre De los malls El que está ahí En El Tanera Center De De gran parte De Santiago Se ve las torres Se ve la torre Entonces Cuando Cuando uno quiere Hacer una torre El El consejo bíblico Si tú quieres Hacer algo grande Si tú quieres Hacer algo Extraordinario Fuera de lo común Inevitablemente Tenemos que sentarnos Y calcular Tenemos que hacerlo ¿Cuánto dice conmigo? Tenemos que hacerlo Porque en el orden Es ¿Quién de vosotros Queriendo edificar Una torre Algo grande Algo costoso Primero Primero dice Se sienta Segundo Calcula los gastos Ver si tiene Lo que necesita Para acabarla Tenemos que considerar El costo De lo que significa Ser discípulo De Cristo Entonces aquí Tenemos un principio Bíblico De lo que cuesta Seguir A Cristo Porque de repente Nos hemos visto Y yo me he sentido Y tal vez Más de usted también Se habrán sentido Que de repente Nuestra religión No es muy Como No quiero ofender a nadie No es muy Digna Somos Más o menos Cristianos No No somos Buenos Cristianos No estoy diciendo No somos Me involucro No No somos Buenos Cristianos Oramos Oramos Cuando tenemos Problemas Cuando nos va bien Nos apartamos Viene El día malo Vuelvo a la iglesia Somos como el hijo pródigo Lo perdemos todo Y volvemos a la casa Del señor Entonces De repente Nuestra religión A veces Nuestra enseñanza No es muy buena Y eso Y yo tengo que hacer Un mea culpa Gran culpa Somos nosotros Los pastores Los que enseñamos Los que tenemos La responsabilidad De poder guiar Los que tenemos La responsabilidad De llevar la palabra Los que tenemos La responsabilidad De poder Guiar A la iglesia Entonces Nos encontramos Con este problema Que nos da lata No predicar Lo que Dios Quiere que prediquemos Sino que predicamos Lo que la gente Quiere oír Y a veces Nos encontramos Con esa situación Entonces Claudicamos En medio De las oraciones Buscando Buscando la palabra Buscando La palabra correcta Nos cuesta Poder encontrar Cuál es la palabra Que Dios quiere Que prediquemos Porque el que me llamó Fue el Señor Dios me llamó Para predicar Su palabra Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Entonces Aquí tenemos Un principio bíblico De lo que cuesta Seguir a Cristo Cada vez Tengo que sentarme El costo El precio De servir A Cristo Y llevar Una vida De abnegación Una vida De sacrificio Y una vida De vigilancia Por eso Por eso Por eso el Señor No pone Como ejemplo Una casa No pone Como ejemplo Un edificio No pone Como ejemplo Una empresa Sino que Él pone Una torre Algo costoso Algo grande Que se vea De todas partes Que usted pueda Verlo de todos Los lugares Y eso No es fácil Y eso Porque una casa Se puede hacer Tener un buen cimiento Pero levantar Y este es el consejo De la palabra Del Señor Dios pone Como ejemplo Una torre Diego amigo Una torre ¿Cuántos creen Que esto es una torre? ¿Cuántos creen Que este proyecto Es una verdadera torre? Costoso Carísimo De mucho esfuerzo De mucho sacrificio Entonces Antes De empezar Hemos de reflexionar Sobre lo que significa Perseverar En actuar De manera Razonable Satanás Muestra El lado rosa De la vida Pero oculta Lo peor Satanás Solo te muestra Lo bueno Lo hermoso De la vida Pero él Oculta Lo peor Al principio Al principio Del ministerio Cuando Dios Nos unieron Pastores Una De mis Versículos Favorito Era Y quiero que lo pongamos Era el libro De Isaías Capítulo 55 Versículo 1 Isaías 55 1 Quiero que lo pongamos Dice A todos los sedientos Venir a las aguas Y los que no tienen dinero Diga conmigo Los que no tienen dinero Venid Comprad Venid Y comprad Sin Sin dinero Y ese era Mi versículo favorito Y E iba A comprar Sin dinero Sin tener Recurso Yo creo que Si yo hubiera Escuchado Primero Antes de edificar Un ministerio Antes de levantar Una iglesia Antes de levantar Una torre Primero Siéntate Calcula A lo mejor Nunca hubiésemos Tenido nada Pero Gracias Gracias a Dios Que Dios Siempre Ese versículo Parece que me lo Escondió Para que yo Nunca lo viera Porque sin duda Era como Primero Siéntate Primero Calcula Piensa Razona Ve Si te conviene No te conviene Entonces Para mí Isaías 55 1 Venid Y comprar Sin dinero Me basaba Literalmente En lo que era La gracia Y el favor Que yo hallaba Adelante La gente Que tenía Las radios La gente Que tenía Los medios Entonces Yo le decía Arriéndeme La radio Y él me decía ¿Cómo ¿Cómo se la voy a apagar? Yo decía Solo deme el momento Y yo le voy a cancelar Y yo empecé A cumplir Aquellas promesas De poder pagar Lo que Me había comprometido Entonces Me acostumbré A avanzar Comprando sin dinero Pero Le digo Es complejo Es difícil Porque cuando Ellos te ponen El precio Tú no podés Poner rebaja Tú no podés Poner una rebaja Y decir Tengo tanto Y vale 10 Pero yo le ofrezco 8 No tenía Ni siquiera Para ofrecerle 1 Entonces Los 10 Y a lo mejor El valor Estaba sobre Exagerado Pero Pero si te daban La oportunidad La tomaba Entonces Empecé a vivir Una vida De oportunidades Empecé a vivir Una vida Donde Yo entendía Que si me daban La oportunidad Entonces No me importaba El precio Me importaba Más Que me diera La oportunidad Que me abriera La puerta Que me diera La facilidad Era lo único Que pedía Y así Empezamos A crecer Empezamos A desarrollarnos Pero Pero estuve 30 años Literal Como 30 años Subiendo El día domingo A la iglesia Y que el día lunes Teníamos que pagar 5 6 millones 7 millones O sea Yo subía El púlpito Con una mochila De pago El día lunes Durante 30 años ¿Sabe lo que? ¿Sabe lo que? Cargar con una mochila Que el día domingo Teníamos que subir A predicar Llevar la palabra Pero yo El día lunes Yo tenía que Ganzar 5 o 6 millones ¿Por qué? Porque deía Las oportunidades Imagínense Tenía 30 años Tenía 32 años Tenía 30 Tenía 35 años Entonces yo Lo único que quería Oportunidades Deme oportunidades Yo le voy a pagar Tengo un Dios grande Tengo un Dios poderoso Y Dios me daba gracia Y Dios me daba gracia Delante de ellos Y Dios me dio gracia Con los faraones Y Dios me dio gracia Con gente importante Y Dios me decía Yo te voy a ayudar Cauro Me decían Yo te voy a ayudar Cauro Pero el precio Lo ponían ellos Y eso era complejo Eso era difícil Porque algo Que costaba 5 Lo pagábamos a 10 Porque en la iglesia No te lo enseñan En la iglesia No te enseñan Cómo poder ahorrar En la iglesia No te enseñan Bíblicamente A la iglesia Le tiene miedo Predicar de dinero En la iglesia El pastor Tiene temor De hablar del dinero Porque se le va a ir En la gente Cuando tú y yo Deberíamos aprender Lo que dice la escritura Acerca de los negocios Acerca de todo lo que es Los recursos El crecimiento La semilla El crecer El desarrollarse Es increíble Lo que Dios nos habla A través de su palabra Hasta que encontré Otro versículo Que me marcó Mateo 14 20 Y a través de ese Este versículo Cambió Hubo como un quiebre Entre venir Y comprar sin dinero Y la multiplicación De los panes Y los peces Y lo había leído Mil veces Pero nunca Se me había revelado Que la Biblia dice Que en la multiplicación Comieron Se saciaron Y sobró Y lo que sobró Lo guardaron Lo había leído Muchas veces Lo había predicado Mil veces Pero en un momento Se me enciende La ampolleta Y la escritura dice Y comieron todo Diga conmigo Comieron todo Porque de repente Para que sobre O restringí O a otro Le quitai Para que sobre Otro tiene que Apretarse bien El cinturón Para que sobre Pero aquí la Biblia Dice Comieron todos Y Se saciaron Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Y Y donde El Espíritu Santo Me llevó Lo que sobró Guárdalo Pero yo le decía Señor A mí nunca me ha sobrado No sé si habrá Un pastor en Chile Que le sobre Pero a mí Nunca me sobra ¿Por qué? Porque siempre Estamos con desafío Siempre queremos Ir más allá Porque Dios Siempre nos está Llevando más allá La gloria postrera Será mayor que la primera Somos como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Dios siempre Te está motivando A ser un emprendedor Dios siempre Te está llevando A ser un emprendedor Dios se lo dijo A Abraham Abraham Deja tu tierra Y quiero que emprendas En una tierra Que tú no conoces Pero vas a emprender Algo grande La Biblia está llena De hombres emprendedores Dios La Biblia está llena De gente Que fue emprendedora En la escritura Que Dios los marcó Que Dios los Empujó Los reempujó Que Dios los motivó Entonces yo vivía Vivía en eso De que Dios siempre Me impulsaba Pero el costo Era alto Hasta que un día Entendí Pero ¿sabes lo que pasó? Que cuando se me revela Eso A mí De manera personal Y empiezo a estudiar La multiplicación Y la multiplicación Aparece seis veces En la Biblia No hay No hay un capítulo No hay una historia bíblica Que aparezca seis veces En la Biblia Como es la multiplicación De los panes Y de los peces O sea Cada vez que leo Mateo Me voy a encontrar Con la multiplicación Cada vez que leo Lucas Me voy a encontrar Con la multiplicación Cada vez que leo Marcos Me voy a encontrar Con la multiplicación Y cada vez que leo Juan Me voy a encontrar Con la multiplicación Entonces algo Dios Me quiere decir Algo Dios Me quiere enseñar Que yo no estoy Entendiendo Que a mí No se me está revelando Porque tantas veces Es como de cierto De cierto te digo De cierto De cierto te digo De cierto De cierto te digo De cierto Y uno no entiende Y empecé a orar Para que me sobrara Y empecé a pedirle al Señor Señor Quiero que me sobre Y ahí Dios me llevó Para que me sobre Yo tenía que ser Un buen administrador Tenía que ser Un buen mayordomo Porque el orden A Dios le gusta El orden Trae multiplicación De hecho En la multiplicación De los panes Y los peces Todos se ordenaron De 50 en 50 De 100 en 100 Eso lo llevó A un orden Y ahí se produjo La multiplicación De los panes Y los peces Tú no le puedes decir A Dios Quiero que me sobre Y llevo Mi economía Siempre lo mismo Entonces tú Hay que tomar Medida De poder Ordenar la economía De nuestra congregación Para no poder Estar siempre Que Siempre me faltaba Ahora Curiosamente Con esa palabra También Dios empezó A bendecir la iglesia Por eso Es importante Cuando yo escucho Una palabra Porque es la palabra Que la iglesia necesita Porque es la palabra Que tú necesitas Porque la fe Viene por el oír La palabra Y si Dios te permite Oír una palabra Como esta Es porque Dios Te quiere llevar A construir Torres Doy gracias a Dios Por lo que has construido Doy gracias a Dios Por lo que has hecho Pero no es nada Comparado Con lo que Dios Quiere hacer En medio de tu vida Cuando tú y yo Aprendemos Ey Cuántos lo creen Éramos una iglesia Sin mayor trascendencia Pero comenzamos A tener activos Empezamos a comprar Las radios Empezamos a comprar Terrenos Empezamos a comprar La sinagoga Había Había que hacer Había que Ordenarse Pero para construir Una torre Como esta ¿Qué me presta Una silla Para construir Una torre Como esta Gracias Juan Carlos Para construir Una torre Como esta Volvamos a la palabra ¿Cuál es el consejo Bíblico? Siéntate Para construir Torre Para construir Casas Edificios No lo necesita Pero para construir Una torre Que todos De todas partes Te vean Inevitablemente Tenís que sentarte Calcular Ver costo Por eso Por eso yo creo Que fue bueno Que Dios me irá Escondido Este versículo Y haberme lo revelado Después de muchos años Porque si yo Primero Hubiera oído Siéntate Calcula Nunca Me hubiera metido En nada Porque veo La realidad De la iglesia Veo el problema De la iglesia El problema De los diemos El problema De la ofrenda Señor No podemos Lograr nada Entonces Que es lo que Venir y comprar Sin dinero Me ayudó A desarrollar La fe En mí Entonces Hoy día Me siento Para construir Una torre Con la ayuda Del Señor Pero No solo estoy Sentado Para calcular Sino que también Tengo ya Experiencia Ya tengo Fe No, no No es solo Calcular No es solo Sentarme Sino que Al sentarme Hay un cimiento Que se llama La fe Que lo tengo Sólido Gracias al Señor Tengo la experiencia Tengo el trabajo Tengo el esfuerzo Sé lo que es ser valiente Sé lo que significa Entonces Después de llegar Y sentarse Era mucho más fácil En tres meses Hicimos el 80% De esto En tres meses Otro me decía Imposible Siempre va a haber gente Que te va a querer frenar Tres meses Imposible Teníamos siempre pensado Inaugurar el 7 Viernes 7 Inauguramos el domingo Pero El 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 sentarse El sentarse Y empezar a calcular Y ver los costos Tú tienes Un cimiento De fe Tú tienes Experiencia Ha aprendido La osadía Ha aprendido La valentía Entonces Ahora solo Es sentarte Y calcular Y saber De que parte De que lugar De donde Dios Va a proveer los recursos Cuando están Escuchando esta palabra Para cosas mayores Superiores Había que sentarse Calcular Habíamos crecido En la fe Habíamos sido Perseverante Teníamos experiencia Nos habíamos Especializado En la predicación De la palabra En la fe En el esfuerzo En las vigilias En las oraciones De la mañana Entonces Solo después Es solo sentarte Y aplicar Los 40 años ¿Dónde está la charito? Para la foto La caro ¿Dónde está la caro? La caro Estoy cansado Porque Porque durante años Preparaste cimientos Es increíble La experiencia Es increíble Y esto lo aprenden Los jóvenes La experiencia Es super importante No te lances A construir Torres Sin tener Sin tener Cimientos profundos Sin tener Convicciones Sin ser Perseverante Porque de repente Tú quieres hacer Un negocio Inmenso Y ni diezmas ¿Cómo quieres Que Dios Te bendiga Tu torre? Entonces Pero es distinto Cuando tu cimiento Carito ahí Cuando tu cimiento Es profunda Entonces ¿Cómo estoy En una unción Así de pose? Es que si no Le pongo un poquito De humor A esta palabra Usted se me va A llorear Entonces Hay 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 experiencia Yo Yo lo escribí Aquí en mi cuaderno Edificar una torre Simboliza Un edificio Grande y costoso Y esto Todo Chile Está mirando Lo que está pasando aquí No todo Chile Pero gran parte De la iglesia Todo sabe Lo que está pasando Con Wallman Y eso es Un edificio Grande Costoso Alto Que todos Nos están mirando Nosotros Estamos siendo Ejemplos Para otros Para que se atrevan Si nosotros Fracasamos No No es que No es que De ahí Para abajo Fracase Pero Mucha gente Se va A desilusionar Entonces Cuando tú Tienes Año De experiencia En lo que Sabe hacer Tú no puedes Basar solo Tu experiencia En lo técnico Tú tienes Que ser un hombre De oración Tú tienes Que ser un hombre De fe Tú tienes Que ser una persona Y eso es lo que Te va dando Consistencia Entonces Cuando Cuando Tú tienes Y los números No te dan Tu experiencia De ayer Te va a servir Hoy Y va a decir Ayer tampoco Me daban los números Pero Dios Me ayudó Entonces La experiencia De tener experiencias Extraordinarias En lo sobrenatural Con Dios Te permite Que todo sea Mucho más fácil Porque Tení la experiencia Que tengo La experiencia Denle un aplauso Grande al Señor Esta torre Un proyecto Semejante A esta torre Yo tenía Que sentarme A considerar Otros costos No solo El costo económico No solo Las 390.000 UF Que costó Todo esto Hay otros Costos Asociados Y que yo Tenía que Considerar Un proyecto Semejante Absorbería Tiempo Energías Y una Y una guerra Espiritual Sin precedente Que yo nunca La había tenido Todos los años Que soy pastor Porque se me levantó El diablo Se me levantó El infierno Y tuve que Enfrentarme De manera Espiritual Y no estoy Hablando De UF Y no estoy Hablando De valores Económicos Estoy hablando De la guerra Espiritual Cuando tu quieres Levantar Torres Para hacer Ejemplos Para otros Yo tenía Que considerar Mi salud Recuerden Que yo tengo Un ataque Al corazón Al miocardio Yo funciono Con un 40% Del corazón Yo no tengo El 60% Que funciona Un corazón Yo funciono Con el 40% Y el otro día El médico Me mandó Hacer los exámenes Y estaba Y me subieron A una máquina Y cada 3 minutos La máquina Subía para arriba Y yo ahí Subiendo Era una máquina Era una máquina Había un doctor Y había una doctora Y una doctora Estaba con una inyección Listo Si me daba Un ataque Ahí Y a cada rato Cuando empezó A subir A subir Se siente bien Y yo decía No me salía La boca Pero quería Llegar A los 20 minutos Quería llegar Llegué A la rastra Pero llegué Entonces El levantar Una torre Yo tenía Que considerar Otros costos Yo tenía Que considerarlo Los problemas Las crisis El juntar A tanta gente Acá Alrededor De 170 personas Trabajaron En este lugar Había problemas Entre los jefes Con sus trabajadores Vivimos Mil cosas En este lugar Y ese Es un costo Que tú también Tenís que pensar Que no es Solo calcular Los números Sino que Que si no estás Preparado De manera íntegra Si no estás Preparado De ser una persona Correcta Los números Espirituales No te van a alcanzar No te van a alcanzar Porque Satanás Se vino Con todo Y yo le podría contar Uno por uno Todos los problemas Y todas las dificultades Que hemos tenido Que Que enfrentar Entonces Un proyecto Semejante Absorbe Tiempo Energía Una guerra espiritual Sin precedente Y esto es lo peor Y sin Esperanza De ninguna Recompensa Apropiada ¿Cómo les quedó El ojo? Sin esperanza Porque por último Tú A ti te dan Un proyecto Y te dicen Ese proyecto Si tú lo logras Vas a tener Un bono De acuerdo Al proyecto Pero en el reino No hay esperanza Y lo escribí Sin esperanza De ninguna Recompensa Apropiada Solo El costo De ser un verdadero Hijo del Señor De ser un verdadero Disípulo Del Señor Si usted llega A una meta Le sube los bonos Si usted llega A tal lugar La empresa Le bendice La empresa Le paga esto La empresa Hace esto Entonces Sentarse Para construir Una torre Para mí No era sencillo Aunque tenía La experiencia Aunque tenía Aunque tenía La fe Pero había que Considerar Otros costos Te iban a criticar Más Y aún a hablar Mal Más mal De ti Porque la gente No entiende Para qué es una cuestión Tan grande Todos esos costos Se asocian Te mira la familia Te mira los hijos Los nietos Porque tú Empezás La torre A levantarse Y todas La empiezan a ver Y si esa torre No es sólida Se cae Entonces Antes de De hacer De hacer esta torre Había que mirar Muchas cosas Y tomé la decisión No es que tomé la decisión Para que Dios me ayudara Yo fui entendiendo Que Dios me fue Creando las condiciones Que yo veía que Dios Iba para allá Que yo iba entendiendo Que Dios lo estaba haciendo Que yo iba viendo Que Dios metía su mano Que yo iba viendo Cómo el Espíritu Santo Me iba guiando Entonces ante eso Era un río Que me llevaba Era un río Que me llevaba Y me dejé llevar Por el río Pero si yo hubiera visto Un obstáculo Económico Fuerte Que no hubiera podido Decir Lo lamento Pero usted Para tomar eso Tiene que tener 100.000 UF No podíamos No podíamos ¿Sabe cuánto fue? Nosotros pagamos De inicio Para entrar En este terreno Pagamos como 1.400 millones 1.400 millones Ni siquiera El 10% del total Y esos 1.400 millones Era lo que íbamos ahorrando De ser buenos administradores De saber administrar bien Los recursos del reino Y cuando Dios ve Que tú Administras bien Los recursos del reino Dios te da Dios te bendice Dios te prospera Dios da Y derrama Grandes bendiciones Dios derrama Grandes bendiciones Y empezamos a ahorrar Y empezamos a ahorrar Imagínense Que en el mes de junio El próximo mes Diga conmigo El próximo mes Tenemos que pagar La segunda cuota Del terreno De la casa Tenemos que pagar El terreno De la casa ¿Y sabe usted cuánto es El valor? 600 millones O sea El próximo mes Tenemos que pagar 600 millones Para estar en este lugar Son dos cuotas al año La otra en En enero Pero ya tenemos 400 Porque hemos sido sabios Porque hemos sido Gente prudente Porque hemos sido Gente que miramos Para allá Miramos para allá Miro para allá Miro para allá Miro para allá Tengo que tener Una visión amplia Para poder lograr Los objetivos De saber Que se me va a acercar Esa fecha Se me va a acercar La otra Y que tengo que pagar A esa gente Y que tengo que cubrir eso Entonces tengo que estar Alerta Orando Delante de la presencia De Dios Para que Dios Me ayude Y es ahí Donde Dios Te empieza a bendecir Y te empieza A dar los recursos Y te empieza A dar Porque te transformaste En el discípulo Del Señor Que hace su voluntad En que te transformaste En el discípulo Proverbios Capítulo 24 Versículo 3 Versículo 20 Proverbios 24 3 al 6 Dice así Con sabiduría Diga conmigo Sabiduría Se edificará la casa Y con prudencia Diga conmigo Prudencia Se afirmará Versículo 4 Y conciencia Se llenará Se llenará Las cámaras De todo bien De todo bien Preciado Y agradable Versículo 5 El hombre sabio Es fuerte Y de pujante vigor El hombre es docto Y el último El 6 Porque con ingenio Harás la guerra Y en la multitud De consejeros Está la La victoria Entonces yo sabía Que se me iba a acercar Junio Pero tenía que ser sabio Y hasta el día de hoy Dios ha sujetado Todas las cosas Dios ha sido bueno ¿Por qué? Porque cuando tú eres Un verdadero discípulo Cuando tú eres un hombre Que se niega A sí mismo Que tiene abnegación Que está vigilando Vigilando Todas las áreas Viendo Los pagos Viendo La lucha espiritual La guerra espiritual Los demonios Que se te levantan Contra ti Y estás alerta Dios no te abandona Dios no te deja Tu suerte Dios te va a apoyar Dios te va a bendecir Dios lo va a hacer ¿Cuánto lo crees? Dios lo va a hacer Lucas 14-29 No sea que después de que hayas puesto el cimiento Y no puedas acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar Y no pudo acabar Del 100% de emprendedores ¿Sabe usted cuánta gente logra Llegar al éxito? Entre un 5 y un 10% Un 90% fracasa Un 90% fracasa Un 90% fracasa La falta de previsión No solo lleva al fracaso Sino a la vergüenza Por eso era importante El cimiento de la fe El cimiento de la valentía De la osadía De creerle a Dios Esos son verdaderos cimientos Porque cuando tú crees en él No crees por un tiempo Por una temporada Tú sigues creyendo Entonces cuando te sientas Para hacer la torre Todo es más simple Lo que tuve que considerar Los costos espirituales Y ahí como que me detuve un poco Pero fui viendo el río de Dios Que te lleva Quiero ir terminando con esto Mateo 13, 44 Mateo 13, 44 Dice así la Biblia El reino de los cielos Semejante a un tesoro Escondido en un campo El cual un hombre Haya y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello Va, vende todo lo que tiene Y compra aquel campo Ese es un discípulo Está trabajando en el campo Está trabajando en el campo Y de repente se encuentra Con un tesoro Un tesoro Él no anda buscando tesoro Sino que Características para los que trabajan Que Dios le da tesoros Oportunidades Cuando tu trabajas En el campo Y la Biblia dice Que el hombre Lo haya Lo escondió de nuevo Él no se lo robó Él no vino en la noche Con sus hijos A robárselo Y llevárselo El hombre fue honesto El hombre fue correcto Él sabía que esa tierra No era de él Pero él se llenó De expectativas Y dice que es gozoso Vendió todo lo que tenía Y compró el terreno Y cuando compró el terreno Se hizo dueño del tesoro Mucha gente Me imagino yo la mayoría Habría venido en la noche A sacarlo Que nadie se diera cuenta Total yo me lo encontré Él tenía información Privilegiada Pero él fue honesto Entonces para quienes Son los tesoros escondidos Para gente correcta Para gente que hace bien Las cosas Para gente que hace Lo que le agrada a Dios Y Dios te da tesoros Salvador Allende Ahí hay un tesoro En Salvador Allende Ahí hay un tesoro Compramos Literalmente Te compramos a 8 UF Y estamos vendiendo A 29 A 28 Y con ese dinero Queremos pagar Esta torre Pero Dios te dio Ese tesoro Dios me dio Ese tesoro Dios le dio A esta iglesia Ese tesoro Si no éramos tenido Ese tesoro Habría sido imposible Por eso Wallman nos dio El crédito Porque vio Salvador Allende Vio el costo Que tenía ese tesoro Durante 40 años Me he equivocado Mil veces Pero he tratado De ser honestos Con lo que no es mío Administrar Lo que no me pertenece Y Dios me da tesoro Y con Jessica Vendimos Casas Gozosos Cuando creíamos En una visión La primera Radio Corporación La primera casa Que tuvimos La vendimos Yo sé que usted Lo sabe Pero siempre es bueno Repetirlo Nosotros como familia La única propiedad Que tenemos a nombre De nuestra familia Es la casa de Jessica Y ella no la puso A nombre mío Porque si la pongo A nombre mío Yo la habría vendido Mis hijos No tienen propiedades Mi familia No tiene propiedades Hemos tratado De ser hombres honestos Hemos tratado De ser gente No nos falta nada Dios ha sido bueno Dios ha sido justo Pero La honra y la gloria Se la damos al Señor Dios ha sido maravilloso Dios ha sido Extraordinario Nunca nos hemos Aprovechado De la iglesia Porque Yo entendí Que la unción Dios me la da Para el cuidado De sus diezmos Y de sus ofrendas Y tengo que ser Un buen administrador Por eso cuando usted Diezma Cuando usted trae Su ofrenda Usted tiene que tener La confianza Que usted está En el lugar correcto Porque por su fruto Los conoceréis Por lo que usted vea Aquí alrededor Esto no cayó Del cielo Aquí hay esfuerzo Aquí hay fe Aquí hay esperanza Aquí hay sacrificio Aquí hay abnegación Aquí hay trabajo Aquí amamos Lo que es La obra del Señor Y siempre pensando En usted Siempre pensando En usted No pensando En nosotros Porque de nosotros Se ocupa el Señor Yes En inglés Si Proverbio 11 24 Y termino Eso es un segundo Minuto Segundo Proverbio 11 24 ¿Cuántos quieren Construir Torres? Sí Hay quienes reparten ¿Y cuál es el resultado Para aquellos que reparten? ¿Le es Añadido Vamos No tenga miedo Diga Más Cuando cuente Tres Uno Dos Tres Más Eso es bíblico Eso es bíblico Y le es Añadido Más Yo esto lo aprendí Hace muchos años Y hay quienes Retienen Más de lo que es justo O sea Dios quiere Que tú retengas Guardes Sabio Prudente Pero No más De lo que no es justo Y yo pienso Que ahí Hay un problema De mucha gente Que retiene Más ¿Y cuál es el resultado? Viene A pobreza Porque en una Aparece una enfermedad Y le llevan En una operación Lo pierde todo Porque retienen Más De lo que es justo Dios quiere Que tú y yo Retengamos Dios quiere Que tú y yo Guardemos Dios lo quiere Pero no exageremos El reino Tiene que crecer La obra Tiene que crecer El evangelio Tiene que ser Predicado En todo el mundo Necesitamos Discipulos Dispuestos A darlo todo Por el Señor De creer Y yo doy Testimonio Que soy el primero De poder entender Que la obra Le pertenece a Él Y que Dios No puede ser burlado Señoras y señores Dios no puede ser burlado Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Dios En esta mañana Nos está llamando A construir torres Años trabajando En lo que sabe hacer En tu área La tuya Es la torre más grande En tu área En tu área La empresa más grande En tu área Tu experiencia Tu sabiduría Tu prudencia Que eso lo da Dios Te permite Poder desarrollarte De tal manera Que tú puedes lograr Objetivos Imposibles Yo doy testimonio Porque Dios Nos ha provisto Todo Lo que necesitamos Todo Y cada vez que voy A la oración De la mañana Le digo al Señor Dame el pan De este día Provéemelo Como lo hace No lo sé Pero que lo hace Lo hace Que llega Llega Porque Dios es bueno Y para Él Sea toda la honra Y toda la gloria Porque a Él le pertenece Póngase de pie Versículo 25 Proverbio 11 25 El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también Será Saciado Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncie A todo Lo que posee No puede Ser Mi discípulo Esta es La palabra Bendita del Señor Amén Esta palabra En la que usted y yo Tenemos que entender Que somos discípulos Hemos sido llamados Hemos sido llamados A ser Discípulos De Cristo Amén Incline su rostro Voy a orar Padre En el nombre de Jesús He predicado Con todo mi corazón Tu palabra Tu palabra Es fiel Y verdadera El cielo La tierra Pasará Mas tu palabra No pasará Bendice cada hermano Cada hermana Que ha venido En esta mañana Los que nos están viendo Por las redes sociales Que tu nombre Sea glorificado Que tu nombre Sea exaltado Tu eres la profeta mayor Y yo te doy gracia En esta mañana De poder compartir Una palabra Dios mío Que nos edifique Que nos exhorte Y que nos consuele Ayúdanos Señor A sentarnos A ver los costos Pero también A ver Nuestra condición Espiritual Padre Gracias Por tu amor Gracias Por tu misericordia Bendice a tu pueblo Bendice a tu iglesia Bendice a tus hijos Bendícelo Que sean benditos tuyos Que sean benditas tuyas En el nombre Poderoso de Jesús Cuántala en el aplauso Más grande Al Rey de Reyes Y al Señor De los señores Vamos Quiero orar por aquellos Que van a levantar Grandes torres Esta palabra Primero nos recordó Que la torre Es algo Costoso No es fácil No es suficiente Solo sacar los costos Considerar Tienes que tener Convicciones profundas Fe Tienes que ser un hombre Y una mujer De convicciones Carácter Para que el proyecto Sea fácil Para que el proyecto Sea fácil Porque ya el costo De ese proyecto Se pagó en el cimiento En los años Tu experiencia Tus capacidades Tus habilidades El hacer las cosas bien Eso va sumando A tus cimientos A tus cimientos Cimiento Los fierros Entonces no tengas temor De calcular un proyecto Grande Cuando has sido fiel Con tus diezmos Cuando has sido fiel Con tus ofrendas No tengas temor Nunca tengas temor Porque en tu cimiento Está tu solidez Chalito Carito Y todo será más fácil Si usted me pregunta Pastor ¿Ha sido fácil? Si Sin considerar Todos los costos Espirituales Si Pero nunca Me he sentido así Hoy ¿Con qué pago mañana? Nunca En los tres meses Porque en los tres meses Dios se glorificó Dios nos bendijo Dios nos proveyó Junto con los pastores Pastor Roberto Con el pastor Antonio Con Miguel Veíamos Todos los lunes Los costos Y nunca Sentimos la carga Y pensamos En el mes de junio De los seiscientos Y teníamos que saber Tener todo Ese es el Dios Que predico Y no me canso Y no me canso De predicar Porque Él es bueno Porque Él es bueno Así que quiero orar Por torres Para usted Amén Quiero orar Por torres Por Por cosas costosas Que usted se va a meter Pero si no Tiene cosas sólidas Mejor no se meta Porque no quiero Que le digan Comenzó Y no pudo terminar Y eso va a ser Una vergüenza Sino que Quiero pedirle Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Declaro en esta mañana Declaro en esta mañana La torre La torre Algo grande Algo grande Algo extraordinario Algo extraordinario Algo sobrenatural Algo sobrenatural Hay una capacidad En ti Hay una capacidad Extraordinaria Hay una capacidad Extraordinaria Que Dios Va a desarrollar Que Dios Va a desarrollar Sobre tu vida Sobre tu vida En lo técnico En lo técnico Pero no es suficiente Pero no es suficiente Necesitamos Necesitamos Ser íntegro Ser íntegro Necesitamos Necesitamos Ser fieles Ser fieles En lo poco En lo poco Dios nos pondrá Sobre mucho Dios nos pondrá Sobre mucho Y yo te pido En esta mañana Yo te pido en esta mañana Dale la capacidad Dale la capacidad De levantar grandes torres De levantar grandes torres Dale la capacidad Dale la capacidad De levantar grandes torres De levantar grandes torres En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Para que tu nombre sea glorificado Para que tu nombre sea glorificado Porque el Dios de ayer Porque el Dios de ayer Es el Dios de hoy Es el Dios de hoy Bendícenos Bendícenos Úngenos para Torres Grande para Torres Grande unge mi mentalidad unge mi vida unge mi vida para Torres Grande para Torres Grande en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuando dicen amén amén y amén vamos a dar el aplauso más grande al Rey de Reyes y amén